He otorgado premio análisis a la capacidad de pago del municipio del destino que este dará los recursos que obtengan por motivo de la disposición del financiamiento que contrate con sustento en la presente autorización y la garantía y o fuente de pago que se constituirá con la afectación irrevocable de un porcentaje del derecho a recibir y los lujos recursos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden al municipio del Fondo General de Participaciones en los términos en los que dispone la Ley de Coordinación Fiscal sin perjuicio de las afectaciones anteriores y segundo, aprobado por las dos terceras partes de los diputados presentes de conformidad con lo previsto en el artículo 117, fracción octava, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.